hola a todos bienvenidos a magi cocina gracias por estar en una nueva receta hoy vamos a preparar un delicioso chile con huevo por aquí tengo el comal ya con el aluminio encima vamos a asar estos chiles la otra forma rápida que lo pueden preparar también es hirviendo los jitomates y los chiles pero si los asan sale de un mejor sabor este guiso es sencillito y muy rápido así que bueno vamos a colocar por aquí los chiles y los jitomates el chile es dependiendo qué tanto consuman de chiles yo agregue 2 x 6 jitomates están pequeños si son medianos puedes agregar 5 con 5 es perfecto así que bueno vamos a continuar esta receta es muy fácil y práctica por aquí tengo mis huevos yo voy a estar usando tan solo 8 huevos como les digo dependiendo para cuántas personas vayan a preparar esta cantidad que estoy preparando alcanza aproximadamente para 5 personas bueno por aquí ya están mis 8 huevos vamos a salar nuestro huevo con sal de ajo al gusto y bueno vamos a batirlos perfectamente bien esta receta es muy práctica y la verdad queda muy deliciosa también no importa que está muy sencilla y económica queda muy rica algo así debe quedar y por aquí tenemos ya los jitomates bien asados con los chiles la cebolla la retiré para que ya no se siguiera quemando y por aquí también un dientito de ajo le vamos a agregar vamos a retirarlos ya del fuego para pasarlos al vaso de la licuadora por aquí ya tenemos los chiles los jitomates y el ajo con la cebolla vamos a agregar una cucharadita de caldo de tomate con sabor a pollo y vamos a agregar un cuarto aproximadamente un cuarto de cucharadita de comino en polvo y 8 onzas de agua y vamos a licuarlo no agregué sal porque el caldo de pollo con el caldo de tomate con sabor a pollo tiene sal ya es salado y ya los huevos le agregamos sal de ajo así que bueno vamos a licuarlos lo vamos a ir haciendo con pulsaciones para que quede más o menos esta mezcla así que no quede tan molido algo así así está perfecto como pueden ver y por aquí tengo un sartén plano vamos a agregar aceite al gusto para freír nuestros huevos vamos a revolverlo por todo el sartén y bueno vamos a esperar que caliente ya que el aceite está bien caliente vamos a agregar unas rodajitas de cebolla estas las vamos a dorar aquí si gustas puedes retirarlas y si no las puedes dejar a mí me gusta el sabor y me gusta la cebolla así que yo no se las voy a retirar pero como les digo es opcional este paso solamente las pueden sofreír y que quede el saborcito de la cebolla aquí y retirarlas ya que está bien doradita vamos a agregar nuestros huevos revueltos o batidos ya que están bien cocidos nuestros huevos vamos a agregar la salsita miren qué textura de la salsa muy rica esto huele delicioso después de este procedimiento vamos a dejar que se cozan por tres minutos hasta que estén así burbujeando ya está empezando a burbujear porque recuerden que los jitomates ya fueron asados el huevo ya está cocido ya no dura tanto tiempo para que esté listo nuestros huevos con chiles y en este preciso momento vamos a agregar unas ramitas de cilantro esto no puede faltar porque le da un gran sabor a nuestro huevo con chile bueno y por aquí ya está listísimo nuestro platillo nuestro guiso de huevo con chiles eso los puedes acompañar con frijolitos refrito alado arroz guisado o blanco y también con queso fresco o sea tiene mucho para acompañar y queda súper delicioso espero que les haya gustado esta receta no olviden darle like al vídeo y suscribirte y compartir bueno nos vemos hasta la próxima déjenme saber en los comentarios si quieren que les siga compartiendo recetas de guisos económicos pero a la vez muy ricos y deliciosos y nutritivos bueno nos vemos hasta la próxima chao bendiciones nos vemos hasta la próxima chao bendiciones y y y y y y